Música Yo nací en Caracas, que en ese momento era una ciudad recién hecha, porque en los años 50 todo era nuevo, las avenidas, los edificios, todo estaba recién construido. Eso quizás sí me influyó en el sentido de la perspectiva y la facilidad. La obra tiene ese carácter un poquito lúdico, que uno puede jugar con ella, que puede buscar significado, y en ese sentido yo la concebí en función de un rango de edades como el que existe en esta escuela, para niños de esas edades, pues digamos, igual los adultos también siempre la pueden ver, pero digamos, tiene ese carácter lúdico que aspira a conectarlo con ellos. Es una interpretación como abierta, no está el plato servido, hay que cocinarlo. Es, de alguna manera, de recuperar una manera de hacer las cosas que se hacía en Venezuela en los años 40 y 50, donde los grupos escolares contaban con una obra de arte, generalmente. Me parece muy interesante la iniciativa de la FIA y de la Gobernación de Miranda, es algo que realmente me hace sentir muy bien, o sea, me da como buena conciencia, me parece que es importante y que es un paso que se está dando, que espero se siga. La medida que se ganan estas cosas, pues, crece el nivel de las expectativas, la gente se va habituando a recibir una calidad de vida. Ese nivel de calidad de vida va subiendo y eso contribuye, pues, digamos, a tener un mejor país. Yo creo que sí hay una verdadera manera de dignificar los centros de estudios y las clases populares, justamente dándole las cosas de alta calidad. Es espectacular que tengamos una obra de Julio Pacheco Rivas en nuestro colegio y que quedé más bonita y represente el arte.